¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Dofus Touch? Bienvenidos una vez más a este canal y vamos a continuar con las actitudes. Y el día de hoy traigo una que está pero muy, pero muy chula y estoy segurísimo que a muchos de vosotros les va a encantar, que se llama jugar a las cartas. ¡Sí mis amigos! Y para ello necesitamos completar 4 logros de la isla de Wabi. 3 de estos son esenciales para sacar el Dofus Anaoya, así que si no tienes todavía el Dofus Anaoya, aquí te dejo en la etiqueta la guía completa para que vayas y tengas tu Dofus Anaoya. ¿Vale mis amigos? Y necesitamos un tercer logro que se llama lanzamiento del Wabi, el cual lo tenemos en la siguiente posición, 24-3, hablando con Lojel el solo. ¿Vale mis amigos? Él nos va a dar una serie de misiones que se trata de ir matando 5 bichos de cada especie de este mapa. ¿Vale mis amigos? Él se los va a dar en un orden, primero 5 y 5 de 1 y así sucesivamente hasta completar todos. Una vez los tengas, se te va a dar el logro lanzamiento del Wabi y ahí podrás venir a continuar con las misiones para tener la actitud de jugar a las cartas. Bien mis amigos, una vez completado esto, ya vemos que tenemos el logro completado del lanzamiento del Wabi, astuto como un solo, un wey de pacotilla y pelo de zanahoria porque ya tenemos el Dofus Anaoya, simplemente venimos con este señor y recuerden que tenemos que tener estas tablitas. No las vean a destruir porque las necesitamos, son muy importantes, las vas a obtener tranquilo mientras vas haciendo las misiones del Dofus Anaoya. ¿Vale mis amigos? Así que por ahí no vas a tener ninguna pérdida. Bien, aquí en la posición 25-4 hablamos con el solo de los tiempos antiguos y le vamos a dar que vamos a aprender a jugar a las cartas. Él está dispuesto a enseñarnos si le ganamos unas partidas. Así que le vamos a dar en aceptar y aquí le tenemos que entregar mis amigos nada más y nada menos que las tablas que les acabo de mostrar. ¿Vale? Aquí simplemente vamos a las misiones y aquí lo podemos ver. 10 cartas de madera de piedra, 10 cartas de madera de papel y 10 cartas de madera de tijera. ¿Vale mis amigos? Le enseñamos las cartas y aquí vamos a que el primero nos va a enseñar a jugar el juego de las cartas. ¿Vale mis amigos? Aquí nos dice que es súper fácil, que tenemos que elegir con cuántas cartas, dice cartas, de piedra, papel y tijera queremos jugar. Así que mis amigos, después del consejo que nos da, vamos a decirle comenzar la manga o comenzar la partida. ¿Vale? Aquí vamos a elegir la primera opción, jugar con 5 cartas de piedra. ¿Bien? Esto no tiene ninguna pérdida. Colocamos las cartas boca abajo y simplemente ahora vamos a seleccionar el ganador de la partida. Volvemos a hablar con él y le decimos quién ha ganado. ¿Bien? Aquí vemos que se nos actualiza la misión y él nos dice que hemos ganado nosotros. ¿Bien mis amigos? Ya llevamos una victoria. Cuéntenlas. ¿Vale? Aquí vamos a comentar otra vez y esta vez vamos a dejarlo ganar a él. Y para ello elegimos jugar con 4 cartas. ¿Vale mis amigos? Sería la segunda opción. Aquí vamos a elegir jugar con una carta hoja y colocamos las cartas boca abajo. ¿Bien mis amigos? Aquí vamos otra vez a elegir el ganador y él nos va a decir que esta vez hemos perdido. ¿Vale mis amigos? Aquí dice que él ha vencido y pues que deberíamos de cambiar la estrategia. La misión se nos actualiza y esta vez vamos a elegir jugar con una carta de piedra y vamos a elegir jugar con 4 cartas hoja. ¿Qué sería la primera opción? Una vez terminado esto mis amigos se nos actualiza la misión y vamos a ver el ganador. Bien. Llevamos 2 victorias. Bien. ¿Quién ha ganado entonces toda la partida? Ya que le hemos ganado 2 de 3. Mis amigos ya hemos completado totalmente la misión. Totalmente el logro del juego del solo. ¿Vale mis amigos? Que se llama Juegatela. Y aquí tenemos la actitud jugar a las cartas. ¿Vale mis amigos? Porque digo cartas porque aquí en Wabi se habla todo con L. Bien mis amigos aquí vemos cómo se juega. Simplemente es una actitud que está muy chula. Miren que se sienta. Pero si está solo es muy aburrido. Así que voy a traer un amigo que también tenga la actitud. Y mis amigos aquí como vemos para jugar es muy chula. Mis amigos yo por aquí me despido sin antes decirte que recuerde suscribirte si no quieres perderte más actitudes como esta. Activar la campana claramente para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video a este canal. Comparte con tus amigos. Déjame un buen like. Si tienes alguna duda déjamela en el chat de los comentarios. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!